¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¿Quieren hacer el review a mi mapa? Y pues ya saben que yo, pues básicamente toda la gente chicos Que ustedes, pues más que todo, la gente que quiera Que le haga review a su mapa, a algún Truco, alguna cosa que me quieran compartir Y quieren que les envíe un saludo, pues ya saben que mi Twitter Chicos, pues está en la descripción, ahí me lo pueden enviar Chicos, envíenme su mapa, el link de su mapa Y yo les trataré de lo que voy diciendo Pues básicamente Pues básicamente de hacerles review a todos Y chicos, o sea, a toda la gente que me esté Enviando sus mapas, eso Voy a tratar de grabarlos y pues más que todo Voy a tratar de lo que voy diciendo Pues ya saben que a la vez, pues ustedes me pueden Compartir su de este y yo les voy a enviar saludos a todos Chicos, o sea, si me quieres enviar una seed Puedes enviar un truco, puedes enviar cualquier cosa Y yo lo estaré grabando chicos, así que pues nada Yo pienso que es una, pues más que todo Una, se puede decir que Es como una tipo No sé, ¿cómo se dice? O sea, es como Un mecanismo O no se puede decir, ¿cómo se puede decir bien? O sea, es como una forma de hacer las cosas Que pues está bastante bien O sea, ustedes me envían sus mapas y todo eso Y yo pienso que estaría bastante bien abrir series Como la del seed del suscriptor El truco del suscriptor El mapa del suscriptor En esta ocasión es el mapa de un suscriptor Chicos, que está bastante bien Incluso estuve jugando un ratito Incluso estos bloques Pues regularmente no son del mapa Son solamente, es exactamente igual que aquí Pero estuve aquí jugando un poco Y como pueden ver está bastante divertido Incluso jugué con un amigo Y pues nada, se los quieren Se llama más que todo Es TNT Run en Minecraft Pocket Edition Y ya saben que este es un mecanismo Pues bastante sencillo Solamente es arena con TNT Nada más que todo, chicos Está bastante padre Porque pues ya saben que este minijuego Para los que no lo conozcan El juego de mucha habilidad Y pues lo que tienes que hacer En este minijuego Es básicamente tener Pues básicamente mucha suerte A la vez que tienes que ser muy audaz A la hora de estar caminando Por esta zona Debido a que cuando caminas Por ejemplo Yo camino por este camino Y todo eso se va a ir cayendo Una vez que pases por él Solamente puedes pasar por una área Una vez Y todo eso se va a ir cayendo Me explico Voy a pasar por aquí Como pueden ver Todo esto se cae Y lo que tienes que hacer tú Es tratar de no caerte Y que los demás se caigan Y tú se la puedes Pues básicamente Si uno va enfrente de ti Tú se la puedes tratar De adelantarlo Y cruzarle el camino Para que se le caiga El terreno O básicamente El piso Abajo de él Y que se caiga Y el último que queda en pie Pues es el que gana O sea está bastante bien Y como les digo chicos Si se quieren descargar este mapa Pues estará en la descripción Es un suscriptor Como les digo O sea son creaciones De suscriptores Y como podemos ver Por acá tenemos unos letreros Y como les digo Aquí dice Corre Que estás preparado Y básicamente Esto no está O sea esto no está Pero yo lo puse Yo lo puse Yo aquí estaba haciendo Yo en veces estoy loca Yo en veces he dado Cositas así en Minecraft Y me pongo a jugar En veces aunque no lo crean Y pues No siempre estoy grabando Y pues estaba jugando aquí Un rato Y la verdad está bastante padre Como les digo Yo les recomiendo A ver O sea es que yo les recomiendo Chicos de que tengan Tengan lo que hubiese sido Mucha habilidad Ay Dios 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 Ahí está perfecto Como les digo O sea lo que tienen que hacer Es más que todo no caerse Yo pienso que ustedes Pues tienen un poquito Más de habilidad que yo Solamente pues es cuestión De no caerse Y pues estar siempre Se puede decir que en movimiento Para que la La TNT que se va cayendo Pues no te tire Y bueno vamos a ir adelante Como les digo Que soy un rato Más deseos Yo nunca aquí haciendo esto Y como les digo Y como les digo Chicos espero que les guste La verdad es un mapa bastante padre Espero que les encante Ya saben que el link Descarga la descripción Igual que también Pues dejaré el Twitter De pues más que todo Del suscriptor Para que lo vayan a seguir Si es el caso Que lo quieran apoyar Y bueno chicos Como les digo La verdad está súper padre Espero que les guste Y como les digo Quiero hacer Implementar más que todo esto En el canal Para que ustedes Puedan lo que voy diciendo Pues más que todo Conocer un poquito más Las creaciones De pues más que todo Los androides Ya saben que Pues yo quiero que todos Sean amigos chicos Y que se porten bien Y que todos estén Pues básicamente Se puede decir Que todos sean amigos Y pues tener una comunidad Bastante bonita Y como les digo O sea yo pienso Que sería una buena opción Básicamente hacerle review A las creaciones De ustedes Yo sé que a muchos de ustedes Les gusta mucho Hacer mapas Se saben muchos trucos Y todo eso Y me pueden enviar chicos Como les digo En twitter Me pueden enviar todo eso Y yo les trataré De hacer review Y como les digo Está bastante padre Para lo que diciendo Hacer como una tipo Convivencia Y pues nada chicos Espero que les guste Saben que el link Lo que he visto De mi twitter Está en la descripción Y también el link De descargar este mapa Para que se lo descarguen Y bueno chicos Muchas gracias Por estar apoyando el canal La verdad se agradece bastante Yo me despido Cuídense mucho Adiós Y bueno Si estás en busca De juegos baratos Y ya estás Que si dos a Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAST Y ahorra muchísimo dinero Y ya está en la descripción